Si un paciente ingresa con insuficiencia cardíaca y además es diabético, la pregunta que se plantea es si durante el ingreso ya pautamos el ISGLT2 o nos esperamos a darle al alta o nos podemos esperar a que el paciente esté estable a nivel ambulatorio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el ISGLT2 se va a comportar a nivel de la nefrona y el tubo proximal como un diurético y es un diurético además inteligente porque reduce el líquido intersticial sin reducir la presión intravascular y es algo muy interesante en los pacientes que tienen una presión arterial justa y son pacientes que vemos frecuentemente en insuficiencia cardíaca. Por tanto, es un fármaco que nos ayudaría al control sintomático de estos pacientes, fundamentalmente al control de la congestión. Además, estos pacientes también mejoran en cuanto al uso del ISGLT2 a su pronóstico y se ha demostrado que los ISGLT2 reducen la probabilidad de que el paciente vuelva a ingresar y reducen además también el endpoint combinado de MACE. Por tanto, es una pregunta muy pertinente el paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca y es diabético si durante el ingreso ya lo pautamos o lo pautaremos al alta. Probablemente durante el ingreso puede ser una situación de inestabilidad y por el pequeño incremento del riesgo de cetoacidosis quizás seramos más cautos y esperemos al momento del alta o muy cerca del alta para su prescripción. Aunque ya sabemos que existen estudios en práctica clínica y publicados, ensayos clínicos, que demuestran que es bastante seguro también durante la hospitalización. Por tanto, yo me quedaría con la idea de que el fármaco se puede prescribir de manera habitual al alta y en la zona un poco en el perialta cuando el paciente ya se encuentra estable durante la hospitalización. Y así también lo rezan las guías de práctica clínica en insuficiencia cardíaca que demuestran o que muestran que los pacientes con insuficiencia cardíaca deberían de ser considerados para el uso de SGLT2 para mejorar el pronóstico y el curso de la enfermedad y mejorar también la mortalidad cardiovascular como es el caso de la empaglifocina. Gracias por ver el video.